A lo que nos tuvimos que dejar de tramitar lo que son partidas de nacimiento y trámite de identidad porque se nos terminó el tóner, ya el tóner para lo que es trámite de identidad posiblemente ya mañana lo tengamos, así que de aquí al viernes yo creo que ya vamos a estar tramitando identidades, estamos esperando ese tóner, partida de nacimiento sí, ahorita no hay de ese tóner que es tóner 26A, no hay en existencia ni en Tegucigalpa, así que estamos esperando a ver cuando hacen el pedido en Tegucigalpa para que nos puedan mandar, lastimosamente son las impresoras que tenemos con esos tóner y tenemos problemas en realidad que es lamentable, porque a mí me da pesar con la gente que viene a diario solicitar sus partidas de nacimiento, pero eso ya no depende de nosotros y a eso ya depende de Tegucigalpa. El problema es que la gente viene y se regresa molesta, cabe destacar que no es problema de ustedes si no es por Tegucigalpa que no mandan el material suficiente para tener un inventario suficiente para concluir este año. Así es, fíjense que ha empezado el año, yo creía que nos iban a surtir todo el año, ¿verdad? Porque los pedidos los hicimos con tiempo, nos mandaron a decir que mandáramos cuántos tóner necesitábamos al año, todo el material y se les hizo llegar, pero lastimosamente pues nos vemos con este problema que ni en Tegucigalpa y Torne nos mandaron uno, que se lo rebuscaron ahí en Tegucigalpa solo uno y usted sabe, aquí la demanda es bastante con lo que es partida, ya nos quedamos sin tinta. Ahora esperamos que pronto resuelvan este problema, ¿verdad? Porque ya las autoridades ya tienen el conocimiento de eso, que Choloma es el tercer municipio a nivel nacional con más demanda y no sé por qué no se preocupan por nuestro municipio. En este caso fue la tinta, ¿ahora papelería tiene existencia como para cubrir todo el año? Todavía no tenemos para todo el año, pero tenemos suficiente, si nos mandan tóner, tenemos suficiente papelería para unos tres meses.